¿Cómo están? Siempre tan oscuro Te veo del lado y creo que me cansé Quiero saber por qué te subes en mi cabeza Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te temo Y sé que te busco porque me aloca Creo que te amo, creo que yo te encuentre A ver, arriba Tanto tiempo ocultando lo que siento por ti Es fundamental hacer algo para mí Eres como un ángel de la cuerda Me recuerdas al diablo cuando me cansas He oído tu voz y sé mi nombre Quiero saber por qué te esconde Siento que te amo porque te odio Yo sé que te quiero porque te temo Y sé que te busco porque me aloca Creo que te amo, creo que yo te encuentre Palmita arriba Para que se nos quita el frío, chiquillos Y ustedes ¡Tache! 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 Voy a presentar rápidamente la banda En la guitarra Un aplauso para Santiago En la trompeta, Mau En el trombón, Néstor En el bajo, Fermín En la batería, Vinny En los coros, Monse María, Cancamosa, Felicia Director musical, Manu Jalil Viña del Mar, Viña del Mar Mon Laferte ¡Aplausos! 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 ¿Jugamos un ratito? Vamos a hacer un juego muy fácil Para entrar en calor Porque yo todos los días que estuve ahí jurado Me cargué de frío ¡Aplausos! Primero suelten el cuerpo Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Pero ustedes no lo están haciendo, po Los de arriba no lo están haciendo ¿Sí? Va de nuevo Dice Ustedes No lo hagan para la tele Háganlo de verdad ¿Ya? Suavecito para abajo Suavecito para arriba Ya va Dice Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Pero no se sienten, no hagan trampa Tú también Mario, fíjate Eso La alcaldesa también debería ser, suavecito para abajo Están todos parados ya Están todos parados ya Están todos parados ya Estoy tan feliz esta noche Gracias Gracias a todos Muchas gracias 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 Que todo sucede allá afuera Un mundo aquí dentro Todo mundo arriba Aquí salga Siento que te amo porque te odio Estamos arriba Yo sé que te quiero porque te temo Yo Ah Síndito que te púzgo porque me alabas Te do поэтому Lo que te amo porque yo que yo de en mente Lo 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 Gracias.